Mediante registro y allanamiento por parte del Gaula de la Policía, fueron capturados cuatro supuestos extorsionistas en el barrio fundadores de la ciudad de Valledupar. Se trata de Ubildo Enrique Torres Daza, Edwin Damian Torres Carrasquero, Numar Elías Torres Narváez y Miguel Ángel Suárez Castro, quienes fueron señalados por el delito de concierto para la inquiria extorsión en menor cuantía. Los mencionados fueron llevados al Palacio de Justicia de la ciudad de Valledupar, donde se les realizó la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. Según la Fiscalía, estos sujetos realizaban extorsiones en distintas partes de esta ciudad y fueron detenidos por parte del Gaula. ¡Gracias!